Hola, os debía un post sobre la llegada del cachorro y como comenté lo he dividido en varias partes. Hoy voy a hacer salud, así que os voy contando. Entonces, en nada tenemos a Hermes en casa y os voy a contar el tema de estas vitaminas. Se las dimos a Merlí y les fueron, bueno, genial. Así que vamos a repetir con Hermes. Estas vitaminas se llaman Nutribit Plus, como siempre las podéis encontrar en la web de Salvatierra de Magos. Recordad, como siempre digo, con el código Merlí tenéis descuento. Y nos fueron maravillosamente para ayudar. Se trata de un suplemento dietético hecho de oligoelementos, minerales y vitaminas para poder prevenir los estados carenciales de los perros. ¿Vale? Entonces, es ideal, repito, ideal para la adaptación. ¿Por qué? Por ejemplo, al cambiarse de casa, pues cambian de agua, nuevo entorno. Entonces, puede ser que pierdan un poco el apetito, pues con estas vitaminas ayudamos a que no lo pierdan. Ayudamos que no pierdan su energía tampoco, a que estén sanos, en fin. También lleva biotina y zinc que mantienen el pelo y la piel sanos. Ahora os muestro cómo se lo damos y cómo es el producto. La noche y ellos mismos ya vienen a tu dedo y se lo toman perfectamente. Para nosotros fue primordial darle un suplemento para que se adaptara bien, sobre todo para que estuviera fuerte y sano. Entonces, como podéis ver, es como una pasta de dientes. De hecho, es en gel y es como miel, de hecho. Y os ponéis, nada, un poquito en el dedo, una vez por la mañana, una vez por la mañana, y no perdiera el apetito. Porque luego hay perritos que son de muy mal comer y no están activos, no juegan, etc. Pues con esto, genial. De verdad que os lo recomiendo porque lo hemos probado. Y repito otra vez, con hermes también lo vamos a hacer. De hecho, el bote es nuevo a estrenar. Entonces, con un bote es suficiente. Una vez terminado el bote, listo, ya está. Nada, como hoy era como el primer post de la llegada del cachorro, apartado salud, vamos a titularlo así. Os enseño también el Dentiker. Esto es un líquido de limpieza de dientes comestible. Está hecho de un extracto de una planta, que es Aponica granantum, y que hace que se reduzca la placa dental. Entonces, esto simplemente, ponéis 10 mililitros al bebedero por cada 500 mililitros de agua. Todos los días, es lo que os he dicho. Todos los días, coges el bebedero, le ponéis las medidas que os he comentado, 10 mililitros por cada 500 de agua. Y listo, y ya está. Bueno, estas son las dos cositas para nosotros bastante importantes. Seguramente os ha servido, porque mucha gente no los conocía. Y nada, siempre lo podéis encontrar una vez más en la web de Salvaterra. Y os dejo también el código de descuento por aquí escrito. En breve voy haciendo más post sobre la llegada del cachorro. Teníamos que recoger a Hermes, ya sabéis, el viernes que viene, pero se han girado los planes. Y al final lo recogemos el 31. Pero genial, porque así me da tiempo para acabar de prepararlo todo y para también contaros un poco las cositas que le tenemos preparado. Así que un beso.